Se desarrollaba como una sesión más del Consejo Municipal, pero terminó con una discusión entre el alcalde Claudio Radonich y los concejales Arturo Díaz y Daniela Panicucci, que se inició tras recordar los temas que se trataron durante el Consejo pasado, donde la gestión de Radonich fue cuestionada por los concejales. Arturo Díaz acusó al alcalde de ser poco transparente en la contratación de personal, mientras que Daniela Panicucci planteó nuevamente el conflicto que existe en torno al transporte escolar. Yo mantuve mi posición en relación a lo que dije en el Consejo anterior, que llama poderosamente la atención que están ingresando muchos funcionarios de alto sueldo y que la mayoría o todos pertenecen al sector de Chile Vamos y da también la casualidad que muchos fueron candidatos a concejales en diferentes distritos, tanto acá como en el norte del país, no resultaron electos y ahora están trabajando acá en el municipio, lo cual por lo menos llama la atención. Vuelvo a reiterar lo que mencioné en el Consejo anterior, aquí hubo una responsabilidad por parte, desde la Corporación Municipal, por parte de esta administración también, respecto de que hubo malas interpretaciones de la ley. Aquí el único órgano que interpreta la ley es la Superintendencia de Educación y como lo dije, aquí no era necesario ir a Santiago, sino que había que ver acá y efectivamente lo que hoy día se ratifica es lo que señalé en el Consejo anterior. Ambos concejales invitaron al alcalde a tomar medidas en el caso y a transparentar las decisiones que se toman en la Municipalidad. Del Edil no fue posible obtener respuestas ante estos emplazamientos.